Música No tenemos micrófono, pero creo que nos podemos escuchar. Tal vez uno de los valses inmortales de la señora Chabuca Granda es José Antonio. José Antonio se lo dedica a un gran amigo de su padre, José Antonio de la Valle y García, ingeniero agrónomo, criador de caballos peruanos de paso. Y ella, pequeña, al amigo de su padre lo admiraba. Dicen que incluso el tema fin de estampa se inspira en él y en su padre. Pero cuando muere José Antonio, es recién que ella compone el vals. O sea, don José Antonio de la Valle nunca escuchó esta canción. De repente la aplaude desde el cielo. Y cuentan que además, ella por un tema de composición, dice aquel del paso peruano. Pero en realidad el caballo es caballo peruano de paso. Contribuyó un poquito a una confusión que ella luego aclaró, que es la licencia de la autora que le permite componer de esa manera. Con la banda del ejército del Perú, bajo la decisión del técnico José Sánchez, vamos a escuchar José Antonio. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!